El país, o si lo ha dicho, ya sabemos lo que va a hacer con la reforma laboral, esos ajustes... Usted se ve lo que va a hacer con la reforma laboral, porque lo tengo muy bien. Lo tengo muy bien. Lo tengo súper claro. Lo tengo súper claro. Lo tengo muy bien, pero ¿por qué le llama mentiroso? Le llamo mentiroso porque desde hace 10 años que yo fui parlamentaria en Galicia, si ven mis intervenciones, era gallega y lo que pasa en Galicia nadie se entera, pero le he llegado a regalar un texto de su... Tengo esta bladder y se venganos. Si conmigo es unonteroso y le lleve con el honor y頼 a tu. Reった desde hace 10 años que pourras a la reforma laboral, En la caída y se encuentra. Pero ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Quieres ir a la reforma laboral con la reforma laboral con la reforma laboral? No, ya ni solo jut RAPIAL, solo, ya no. Es que lo he debo, el FIG. ¡Gracias! FIGUAL, ya no, ya no. Bueno. ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias.